Cinthia Fernández cuestionó la decisión de vida que tomó Luciano Castro, los cibernautas le dieron la espalda a la panelista por sus dichos. En las últimas horas, Luciano Castro conversó con Catalina Tlugi en Agarrate Catalina y durante la charla hizo un comentario que a Cinthia Fernández no le gustó. El hecho en cuestión se dio cuando Catalina preguntó, si Flor Vigna te plantea tener un hijo, ¿qué pasa? Al instante, Luciano respondió, Flor jamás me va a plantear tener un hijo. No está en sus planes de vida, por ahora ella solo quiere hacer música y yo ya tengo tres hijos. Como era de esperarse, las palabras del actor hicieron eco en las redes sociales y la panelista del 13 opinó al respecto. Para ser aún más específicos, Cinthia Fernández remarcó la frase que más le llamó la atención de lo que dijo Castro y textualizó lo siguiente a través de su cuenta oficial de Twitter. O sea que el día que quiera la fleta. Después, la expanelista de LAM concluyó, espantoso me pareció el comentario de él para con Flor. Si bien los seguidores de Cinthia casi siempre concuerdan con sus opiniones, en esta oportunidad le dieron la espalda. No todo el mundo se pone en pareja para tener hijos y después tener que renegar como vos, me parece que no entendiste nada, comprensión de texto a Marzo, mamita. Escucha la nota y después habla, fueron algunos de los escritos que le dejaron a Fernández en la publicación que hizo. Luego, otros tantos seguidores acotaron, seguramente, como personas maduras que son, el tema está hablado. Si en el trayecto alguno de los dos cambia de idea, supongo que lo hablarán y decidirán si continúan o no. No sé cuál es tu rollo en esto, y qué sabes si no fue un tema hablado entre ellos? Muchas parejas hablan de ese tema para saber y no perder tiempo. Antes de que Cinthia Fernández repudiara lo que dijo Castro en la 11-10, Radio de la Ciudad, él aclaró durante la charla con Catalina que Flor no desea ser madre todavía y ese sentimiento es recíproco, porque él tampoco busca ser padre. Durante una ronda de preguntas rápidas que hizo por Instagram, un seguidor le preguntó a Cinthia Fernández sobre el vínculo que la une a Martín Baclini y ella se sinceró. Concretamente, la interrogante fue la siguiente, si se aman tanto, ¿por qué no están juntos? Y, al instante, Fernández respondió, es raro de explicar. Tiene un mambo con la libertad. Él quiere otra vida, aunque a veces ya no sé, a veces me pierde un poco su personalidad porque quizás te dice una cosa y al tiempo cambia rotundamente. En tatuaje, perro, etcétera, por último, pero no menos importante, Cinthia agregó, lo que sí, es un tipo que, si te ama, siempre va a estar pase lo que pase para todo, pero si no te ama, agárrate, puede ser tu enemigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!